...y desempeñar con adelantado y honradez el cargo del Ministro Secretario de Estado de Salud para que habéis sido designada... Sí, juro. Pido a los grieños estatales que sean férreos representantes de la defensa de los trabajadores, pero que sean respetuosos de las organizaciones y de quienes las conducen. Recuerden que las mismas están para garantizar los derechos de la salud de las personas. Un acto, como se pudo ver, muy emotivo, muy concurrido. Conozco a Sonia de muchísimos años, desde cuando militábamos en la juventud universitaria peronista y también desde la función pública. Ha sido mi... Cuando fui Ministro de Salud, fue mi directora de maternidad y infancia en la gestión. Fue quien implementó el Plan Nacer en la provincia de Entre Ríos y lo hizo con mucho éxito. Por eso he confiado en la designación como Ministra de Salud, porque es una persona que conoce profundamente la problemática sociosanitaria de la provincia de Entre Ríos. Estaba disfrutando el minuto uno y con mucha responsabilidad, emocionada, porque han venido mis compañeros de trabajo, del Hospital Materno Infantil, bueno, de todos los centros, de la gente que me ha venido a acompañar. Así que, bueno, como lo dije en el discurso, prometí una fuerte rectoría en salud por la participación del equipo que me va a acompañar. Y, bueno, cumplimentando los principios básicos de la salud, como es asegurar derechos fuertemente y poner en valor la red pública sanitaria de esta provincia. ¿Ya ha definido su equipo de trabajo? Estamos en esta hora, por estas horas, definiendo lo que sí quiero adelantar, que el equipo se va a conformar con recursos humanos de la planta, del Ministerio de Salud, de trayectoria, que ya viene de carrera, por lo tanto, bueno, vamos a ser compañeros que me han acompañado en estos 30 años de ejercicio, de trabajo, de labor.